y ya regresamos a esta bonita serie de un juego bastante genial que que sigue siendo para mí uno de los mejores como ya lo había mencionado ahorita estamos buscando dónde carajos ir porque ya tengo un ratote dando vueltas creo que le tengo que preguntar a este homie que me cambie el vehículo qué onda carnal échame acá el la lanchita vamos gracias mi amigo con un estereotipo muy feo de una persona de india vamos para acá a ver ahí que necesito 10 lobitos demonios sólo tengo 4 que conseguí en las carreras anteriores no sé si me estoy adelantando algo ya me perdí lo más seguro porque suelo perderme mucho vamos a ver qué ando que encontramos por acá ay mira ya encontré algo 16 no pues sí 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 un tipo y léganlos por 4 y ahí estamos tranquilos a ver en otra vez pues échame el avión a ver qué anda no ya no gracias te puedes retirar compañero vamos a volar mira ahí hay uno ah no pues sí no pues sí maestro del vuelo venga ahora sí agárralo esa y ahora sí con ese puedo ir con la puertita que me falta que es de 5 carrito porfis y ahí nos vemos temía tener que cortar el vídeo poner una pausa para poder buscar a dónde demonios tenía que ir porque realmente no lo recordaba ustedes dispensarán verdad a ver veamos para dónde jalamos para dónde está el chingue hop top volcano venga mira ese avioncito yo ya tengo práctica me he puesto a ser un criador de huevos no sé si lo recuerdan a mis competidores venga chégate chégate cómo se hace esto paps estos no han comido compañeros otro disnauricito eso hay que bueno aquí le soltaba tantito y vamos más rápido quiero ver dónde van mis rivales ahí está vengo armado estamos armados una vueltecita para que para adornar la victoria vaya venga 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 ponganme un reto por favor eso está siendo muy fácil venga 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 un reto por favor es lo único que les pido vamos a meterle velocidad a esto vamos hasta por la zona difícil dale venga venga Boston ajá 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 ¿qué onda? ya deja lo que tengas que dejar y ya te puedes ir amigo ¿eh? ya he abierto lo que es el primer jefazo eso me gusta mucho del juego poder rifarte contra un un jefecillo al volante ahora no me acuerdo ah ya ese estaba perro ¿eh? bien hecho niño ahora caele a una pinche carrerita ¿le entras o qué tranza? huevo amigo por eso estamos aquí no sé cómo iniciar a ver le dejo apretado no ah pinche tramposito venga 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 me late me late me laten los retos vale párese ahí párese ahí otro golpe en el Anastasio claro que sí claro que sí ajá 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 i-i-i-i-i no, 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 no chemies ahorita venga 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 venga, venga, mejor oh venga, venga venga NO, no, no! tatoores, no seas mamon... Cap tutaj t falcansa hijo de tu madre vas a ver Raule cabrón, raale haste pa un lado, haste un lado venga wey, no te vuelvas a atorar, no seas malo, bien turbo, turbo, estoy conteniendo la respiración, no seas mamón, no seas mamón, sí, a la primera papu, yo dije que yo pedí un reto, esto no fue nada fácil, me sacó las manos de lo fácil que fue, sí, claro, y ahora qué nuevo reto y ese es ese sí, así, cuando salgo porque dije que no tenía un reto, que va 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 muy bien muy bien muy bien mi amigo elefantón resulta que tengo que coleccionar unas pinches moneditas de plata para que estos huevones me dejen jugar ah, es cierto, vamos a ver, vamos a ver qué pasa mi amigo, cuéntame, cuéntame tu vida ahora tú me quieres retar amigo pero cómo es la carrera o qué mi amigo, para dónde ah, no mames, qué pedo, no sé el mayor de mis miedos, demonios el mayor de mis miedos, perderme, sí, sí bien todo tonto, ya para dónde no era, ahí me fui, no venga, 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 nomás es un maldito círculo y me fui para el otro lado no tengo la culpa, para que no son tan claros no, wey, no, wey, no, wey venga, venga, venga ya, ya está, ya está, ya está, esto es pan comido, carajo, pan comido hola amigo sí, gracias ahí ponlo con los demás premios gracias, gracias te lo agradezco vamos a cambiar de vehículo esta vez el perdedor, digo, amigo, ven aquí hola amigo hola mi amigo, dame un aeroplano, please chip ah, ya con eso, venga ahora vamos a buscar dónde ching, digo, dónde jugar misiones, donde pueda entrar con mis siete globitos ah, mira, esto puede entrar con dos, venga ofertón edén, me un reto, demonios todo lo gano, todo lo gano esto es fácil, no recordaba que fuera tan fácil, tan sencillo aunque me pueden dar una sorpresa y sigo sin saber avanzar, demonios y aún así, y aún así ando al full ando ganando todo lo que me pongan encima en carreras, en aviones, en carros lo que quieran yo aquí me rifo, no se preocupen venga, turbito por acá, de este lado demonios, no agarre nada así es así, mira ah, tampoco lo agarre ando quedando mal en los avioncitos suéltale 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 vuelta dos y ya estamos con una considerable ventaja les digo, esto es fácil esto es tranquilo esto es para relajarse esto es terapia hasta con cancioncitas divertidas todo tranquilo aquí nada de estrés compañeros aquí esto es puro amor vean hasta me rifo unas unas suertes espérame, espérame eso para que vean que onda para que vean quien manda a quien rulea aquí no hay competencia donde le pongo el modo difícil ahí me avisan cuando quieran competir y volviendo a lo de las retas con los primos había veces que si había molestia de verdad porque aplicabas la de esas no se vale que se estrama cosas así unos sabían trucos que otros no habían aprendido para hacerlo mejor por ejemplo esto del turbo si soltabas el acelerador salías mucho más rápido de lo normal y eso lo aprendimos pues ya después de estar checando los controles de los otros y son cosas que se te quedan para siempre pero si éramos bastantes éramos bastantes jugando y el que perdía bueno el que quedara en el lugar más lejano pues era el que oh salí bien como le hice no se pero se vio bonito este si el que quedaba el último pues tenía que rolar el control como un perdedor y ya chutarte como no sé unos 20 30 minutos esperando a que o sea que lo soltaran porque había fila demonios casi me me muero aquí que asco que asco y este se ponía genial solo que de repente ya era era bastante aburridón de repente jugar las mismas y las mismas pistas ya no sabíamos todo atajos no sabíamos trucos no sabíamos dónde teníamos que que apretar el botón para que saliera todo perfecto sé que ahorita no se nota pero ya me lo sabía por eso soy un pro ahorita nadie me detiene la máquina pues no es suficiente aquí necesitamos un retador a la próxima les juro que a este lo vamos a jugar Multiplayer para que vean que realmente aquí hay nivel no la máquina no es un parámetro para para testear nuestro nivel en los video games o al menos en este videojuego ya al menos péguenme a alguien o algo así amigos van muy atrás hasta me puedo dar lujitos de chocar y tirarme todo relax ya ves estas ya me las sé prácticamente de memoria ya sé por dónde y por dónde no ya ven hasta por fuera paps pam si 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 ya porque tienes que venir todas las pinches carreras me caes bien de todas maneras amigo no tampoco te ofusques vamos a jugar a este snowball ballet de todas me acuerdo de todas me acuerdo sé por dónde y por dónde no get ready no todo fue un espejismo ya sé ya sé ya sé ya sé desde el otro lado véanse véanse deténganse ahí como que voy en último lugar compañeros como que voy ah no ya no ahí va Banjo y Kazui digo Banjo y Kazui pues nada más tiene la mochilita no sé si está ahí adentro vamos a este lado que es el lado de los campeones aquí esta es la buena esta es la buena venga quítense quítense demonios demonios carajo esto se está poniendo difícil un poquitito difícil no es pretexto no es pretexto ahorita alcanzamos alcanzamos rayos si no agarro esa madre no están malos quien está allá de enfrente quien está enfrente no no pedí un reto y otra vez ese pinche tejón o no sé qué carajo sea es el que me está ganando primero son los huevos después mi carrera mi racha perfecta de number one pero así es esto yo primero tuve la mala fortuna de irme por la derecha ya volvió la magia lo acabo de sentir con ese inicio perfecto perfect game quítense que aquí el primer lugar solo es mío ahora muense venga 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 que aquí todo es bonito todo es genial no me sirven quiero turbo cuando vas en primer lugar el turbo es lo es ay no mames aquí reboteo por todos pinches lados venga eso tenemos hiperturbo que buenos efectos especiales malditas sea no me sirven no me sirven necesito un reto necesito un contendiente venga ay eso estuvo fuerte ya está regresamos a la cima ya te extrañaba ahora sí amigo no te vi en la carrera anterior y me espante un poquito gracias 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 ya te puedes ir ahora sí vamos a la siguiente carrerita ya tenemos 10 ya podemos entrar a la puerta esa que me pedía esa cantidad el hielo siempre ha sido muy cabrón la verdad lo empecé bien pero adelántense vean que se siente estar en primer lugar se siente bonito les doy chance tortuguita guardame esto amigo ah regresó de sus cenizas el amigo el amigo venga ratona también quieres una como la de la tortuguita ah tú quieres otra tortuguín tome al cliente lo que pida mi amigo al cliente lo que pida rayos está agarrando todo le dejo eso por si las mosques ratón ahí te va ah tortuguita no te rindes demonios lo puse todo horrible maldita sea es que no estoy agarrando ninguno ahí está el otro es de este lado si si uy la ratona ya no la veo demonios no lo agarre falta una vuelta no hay pex falta una vuelta falta una vuelta le conecto le concreto uno demonios demonios se ve lejos se ve lejos más no imposible venga venga acércate ratón acércate demonios no agarro esos demonios tenía que tenía para golpearla venga 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 estás muy cerca estás muy cerca oh no le di perfecto maldita sea se ve vida que está pasando la magia de mis dedos esto tiene que acabar aquí demonios no les permito que tengan mi primer lugar cómanse esa, cómanse esa creo que no le di a nadie pero bueno toma ratona demonios 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 eléjense 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 el primer lugar es mío como lo cagué para todos y no lo agarro cabrón espérate ratona espérate que me ando deshaciendo de todos y te metes ale cocodrilo demonios no agarro ese y todos lo agarran si te encargo no? ahhh demonios toma ratona ya no manches ya llevas mucho ahí sabes que demonios con esa vueltecita demonios primero una ratona venga creo que es banjo no? otra vez no le di la chingada vale masía huevo no merezco lo merezco oh tortugui loco primero primero venga venga no voy a soltar este pinche lumbar quien quiera rifarse conmigo lo pagará y abrimos al siguiente boss al siguiente jefe con el cual nos vamos a enfrentar pero eso serán en el siguiente vídeo nos vemos en la siguiente entrega donde seguramente derrotaré al jefe bastante fácil no pueden esperar otra cosa nos vemos en el siguiente vídeo bye